En el vídeo de hoy vengo a hablarte de los libros que son mi imperio romano. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Void de Sí, y en el vídeo de hoy, como te decía, vengo a hablarte de mi imperio romano. Llego tardísimo a la tendencia de hablar del imperio romano, pero es que es algo que a mí me encanta, me parecía divertidísimo, y me parecía como muy guay pararme y pensar en plan cuáles son los libros que son mi imperio romano. Por si no tienes del todo claro qué significa esto, esto viene básicamente de algo que apareció en redes sociales, voy a decir TikTok, pero no sé exactamente, de que, bueno, al parecer los hombres piensan mucho, mucho, rollo, todas las semanas, en el imperio romano. Voy a decir que yo, en mi caso, lo he probado con mi novio, y sí, piensa todas las semanas en el imperio romano, es un tema que es fuerte, pero es así. Total, que la idea es seleccionar una serie de libros en los que tú pienses recurrentemente. Hay algo que te ha impactado, algo en lo que piensas a menudo por algún motivo, entonces, bueno, eso es tu imperio romano, en este caso, de libros. Entonces, yo... Es que yo solo me meto en bucle, ¿sabéis? Digo, ah, vale, voy a pensar mis libros de imperio romano. Entonces empiezo a pensar, y claro, me venían unos cuantos, y luego decía, ah, vale, pues voy a mirar las listas y los libros, y seguro que según voy viendo, me van viniendo cosas. Pero claro, lo que no quería era que este vídeo fuera infinito, así que al final he seleccionado los primeros que me vinieron a la cabeza, y por supuesto, se puede hacer eventualmente una segunda parte si yo me siento mal con los libros que se me han quedado fuera. Entonces, ¿los libros de imperio romano son mis favoritos? No necesariamente. Hay algunos que sí, y otros que no. Bueno, me explico, por ejemplo, Kokoro, de Nachut Mesoseki, siempre lo digo, es uno de mis libros favoritos, dejo por aquí una reseña que hice hace tiempo, que yo creo que quedó muy bien, la verdad. Está feísimo decir eso, pero es una reseña de la que estoy bastante orgullosa. En cualquier caso, ese yo creo que es mi libro favorito, uno de mis libros favoritos, pero no es un libro imperio romano, porque no viene a mi cabeza constantemente. ¿Qué libros sí son? Bueno, pues os voy a hablar de siete libros en concreto. Hay algunos que es el libro como concepto, y hay otros que son partes las que son imperio romano. Bueno, no sé, espero que os guste esta idea y que me dejéis en comentarios qué libros son tu imperio romano, o pelis, o partes de pelis, todo bien, la verdad. Me encantará saberlo, porque una es cotilla ante todo. Venga, no voy a empezar por el más obvio y por el que más clarísimo tengo, que es mi imperio romano, que es lo primero que viene a la cabeza. No voy a empezar por ese. Voy a empezar por un súper clásico. Ya sabéis que yo no soy una lectora súper asidua de clásicos, pero la verdad es que cuando los cojo, los disfruto un montón. Y el libro Imperio Romano para mí es Ana Karenina, de Lev Tolstoy. Una novela que, si ahora no me bailo las cifras, es de 1867 y que a mí me encantó. La leí hace dos años. Yo iba con un montón de... Bueno, de respeto a esta novela, esa es la verdad. Es un gran tocho, tiene más de mil páginas. Un autorruso tal, uff, ¿cómo será? Me encantó. Me pareció un libro que disecciona de una forma increíble la sociedad rusa del siglo XIX, tanto la vida en las ciudades como la parte más rural, pero sobre todo que habla de relaciones humanas y de relaciones familiares. Tiene ese inicio, esa frase, que es como una de las grandes inicios de la historia de la literatura, seguro, y que es toda una declaración de intenciones de lo que vamos a ver. Que es algo así, ahora mismo, no me lo sé en memoria, pero que es algo así como todas las familias se parecen, cada familia es infeliz a su manera, y es que es absolutamente brutal. Es una novela que habla de la vida, eso es cierto. Habla de amor, habla de pasión, habla de matrimonios, habla de amistades, habla de decadencia. Es que, bueno, es una barbaridad. Habla de política, habla de la siega, quiero decir. Es que habla de todo. Es una novela que a mí me ha sorprendido muchísimo de lo que me reí, sobre todo en la primera parte. Todos los personajes tienen un arco fascinante. Hay personajes que empiezas a que te dan un montón de pereza y acabas amando, otros que son lo más y piensas que van a ser de los personajes de tu vida y acabas detestándolos hasta el infinito. Tiene escenas increíbles, pero, bueno, por cierto, antes de deciros, que tiene un final esta novela que me parece el final más spoileado de la historia. O sea, yo no sé cómo, yo leía a Ana Karenina hace dos años, nada más. O sea, no sé cómo yo llegué sin saber el final. Desde que lo leí, o sea, es que no sé en cuántos libros se menciona claramente el final de Ana Karenina. Pero, o sea, ¿pero qué pasa? O sea, es una convención social destrozarle el libro a la gente. Ahí me he pasado. Es verdad que yo creo que no pasa absolutamente nada, si lo sabes. Pero a mí me encantó no saberlo y de hecho me sorprendió un montón el final. Total, que si todavía no sabes el final de Ana Karenina, aprovecha, lee ahora este libro porque dentro de nada te lo vas a encontrar en cualquier otro sitio. Bueno, hay una cosa en concreto dentro de todo este libro que es mi imperio romano. Todo el libro en general no lo es. Estoy pensando cómo decirlo sin decirlo. Hay un personaje y esta es una novela que por cierto otra de las cosas que me sorprendió un montón es que es una novela súper, súper coral. Claro, al llevar el nombre a Ana Karenina pues yo me pensé que iba a estar mucho más centrada en Ana Karenina que por supuesto es un personaje muy importante y pilar de la novela pero que igual no se le está a la página 80 o 100 y luego pasa a muchas páginas a veces sin salir y tal. Bueno, quiero decir, total, que hay un personaje en esta novela coral que en un determinado momento tiene un descenso a la locura de una serie de crisis de una cosa y tal y yo o sea, esas páginas no os podéis imaginar la de veces que las he leído. O sea, es que es impresionante, es que es impresionante y ese descenso a la locura por decirlo de alguna manera de este personaje para mí es imperio romano. O sea, pienso muchísimo en eso. Hay muchas veces en mi vida sin estar yo descendiendo de la locura, creo, que me acuerdo y pienso mucho en los sentimientos que le ocurren a este personaje, lo que le hace, lo que le desencadena, esas cosas que le pasan. Pienso mucho, pienso mucho en esto y es muy, muy imperio romano. Esas partes, yo diría que para mí lo que he leído de la historia de mi vida, que no es tanto, evidentemente, ni soy una gran erudita de la literatura, para mí diría que ese es el pico lo mejor que he leído de calidad sin tener yo ni idea, ¿no? Pero me da esa impresión y de hecho, bueno, Ana Karenina no es mi libro favorito, es de los favoritos, pero no es mi libro favorito, pero yo creo que es el mejor. Como si lo pudiera mirar de una forma más o menos objetiva, que no lo hago, pero si pudiera, yo creo que es el mejor. Es una novela impresionante, vaya. Ahora sí, un libro que es imperio romano en su totalidad, ¿vale? No es una escena concreta, no es un momento, no es un personaje, no, es el libro en su totalidad. Es absolutamente imperio romano para mí. Es cierto que lo leí hace relativamente poco, hace cuatro o cinco meses, entonces todavía está muy vivo en mí, pero yo siento que esto no se va a diluir, la verdad. Y estoy hablando de tan poca vida de Hania Yanagihara, editado por Lumen, también es un libro muy largo, no todos van a ser largos, y en esta historia, que es durísima, como todo el mundo dice, y yo lo firmo, lo suscribo, también fue mi impresión, vamos a ver a lo largo de las décadas la historia de cuatro amigos que viven en Nueva York, son muy distintos en cuanto a sus circunstancias vitales, familiares, etcétera. Y bueno, siempre lo digo, pero es que creo que debe ser así, creo que es bueno no adelantar demasiadas cosas de este libro, más allá de que se te llama la atención y eres sensible a leer sobre ciertos temas, busca en internet los trigger warnings, porque este libro tiene muchos temas muy complicados, o sea, muchísimos, y de ahí la dureza que tiene el libro, entonces bueno, dependiendo de tus circunstancias, prepárate para leerlo investigando un poco antes. Este libro, claro, abarca muchas décadas y es un libro largo por lo cual tardas tiempo en leerlo, sale muy fluido, pero bueno, no te lleva dos, tres semanas, a mí por lo menos, son personajes con los que yo viví, yo sentía que yo vivía con ellos, que ellos vivían conmigo, que formaban parte de mi vida, entonces, claro, es un libro que sufrí mucho cuando se acabó no solo por el final de la historia, sino por, yo tuve un duelo de tener que despedirme de estos personajes y de esta vida en la que yo sentí que viví mucho tiempo, entonces, sin quererlo, muchas veces mi cabeza vuelve a este libro, sueño muchas veces, o sea, pero esto es muy fuerte, sueño muchas veces con estos personajes, no necesariamente como escenas de libros, sino, pues en determinados momentos del libro, sueño con ellos, incluso a veces estoy yo en una cafetería con ellos, o a veces estoy mirándolos desde afuera, este libro es bastante, bastante Imperio Romano, es un libro muy duro, de verdad, pero creo que es un libro que también tiene cosas muy bonitas y por eso también en cierta manera como que vive en mí, porque no me voy a vivir a un libro que es todo sufrimiento, es un libro donde al final, bueno, es una historia de amistad, hay muchas otras cosas, es una historia que habla mucho de familia, también hay amor, por supuesto, mucha dureza, como os decía, hay muchas desgracias, hay mucho dolor, pero hay muchas cosas muy bonitas y yo cuando pienso en este libro, evidentemente siempre está esa patina, como de nostalgia y de dolor, pero sobre todo lo que primero me viene son las cosas buenas, es el amor entre los personajes, esa relación tan fuerte entre todos ellos, bueno, es una maravilla y este libro es, sin duda, mi Imperio Romano. Venga, un libro que quizás sorprenda un poco, incluso yo cuando estaba haciendo esto fue como que me sorprendió en plan, jolen, qué fuerte, sí, este libro totalmente es Imperio Romano, porque quizás no está entre mis favoritos como los que hemos visto hasta ahora, me gustó muchísimo, pero bueno, claro, es que la categoría de libros favoritos tiene que ser limitada, limitada, tiene que ser más o menos reducida. Bueno, estoy hablando de Canción Dulce de Leila Slimani que está publicado por Cabaret Voltaire y este libro me impactó muchísimo, muchísimo, me lo recomendó mi amiga Clara muy fuertemente muchas veces y ya la última y claro, lo voy a leer y puff, lo viví muy intensamente, lo leí, yo creo que 24, 48 horas y fue un fin de semana tremendo de digerir, vaya, y mi Imperio Romano de este libro es el principio del libro, ¿vale? O sea, a mí me parece una novela, un novelón, es redondo, pero el principio es mi Imperio Romano y es un Imperio Romano muy duro porque es una escena que se repite en mi cabeza muchas veces, muchas veces, o a veces estoy haciendo algo y o vuelvo a casa o oigo algo, pienso en este libro, o veo las noticias, pienso en este libro, bueno, lo cierto es que la historia que se cuenta en este libro está inspirado en un hecho real, aquí se sucede, en el libro sucede en París, pero bueno, la historia real fue en Nueva York, pero bueno, la cuestión es, y lo puedo contar porque sucede al principio del libro y en el fondo, claro, luego no es lo importante, tienes que saberlo, bueno, una madre vuelve a casa para encontrar que la niñera ha asesinado a sus dos bebés, o sea, un niño que es muy bebé y su niña pequeña, tan fuerte como esto, la escena, cómo está narrada, cómo es ese, cómo está narrada, cómo tú te enteras de esto, cómo ves a esa madre y demás, es absolutamente impactante y eso es mi imperio romano, lamentablemente me gustaría que no lo fuera, pero es ahí, es una novela buenísima y a pesar de que pueda parecer que va a ser súper heavy o que va a ser una investigación, una cosa policíaca, no, es una novela absolutamente psicológica, eso sucede en las primeras dos páginas y el resto del libro es en realidad una retrospectiva para ver cómo se ha llegado hasta ahí, ¿vale? Porque una persona que era la niñera perfecta, que era buenísima, que no sé qué, ¿qué le lleva a convertirse en esto? Sorprendentemente no es una novela en busca del origen del mal per se, sino como digo, es una novela muy psicológica, incluso muy sociológica, que te hace darte cuenta de cómo muchas veces no miramos más allá de nuestras narices, no nos preguntamos por la vida de las personas con las que trabajamos, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, como que no insistimos, no nos preguntamos qué tal de verdad, con ganas de escuchar. Es una novela que habla mucho sobre la maternidad y paternidad en la vida actual y, o sea, es una novela impresionante, la recomiendo muchísimo, pero, bueno, con el aviso de que el tema del que parte es este. Un libro, vamos, absolutamente impresionante, escrito y construidos los personajes y explicado todo por parte de la autora de una manera magistral. Es que, o sea, no entiendo por qué no todo el mundo lee este libro al menos una vez, porque de verdad que es muy fuerte y bastante imperio romano para mí. Vale, bueno, ahora sí voy a pasar a el libro más obvio que seguro que si llevas tiempo por aquí ya sabes que es un imperio romano, este es el imperio romano numerísimo uno y es La campana de cristal de Silvia Plath. es que no es que La campana de cristal sea mi imperio romano, es que Silvia Plath en general, Silvia Plath, Silvia Plath, Silvia Plath es mi imperio romano. Me hizo mucha gracia porque después de todo este super boom en internet del imperio romano, alguien, qué pena, no sé quién, subió un, como un meme que era, chicos, preguntarle a vuestras novias cuántas veces a la semana pienso en Silvia Plath. y yo de repente dije socorro. Totalmente, Silvia Plath es mi imperio romano donde los haya. Es una figura que me obsesiona, no puedo explicarlo de otra manera. Una poeta increíble, una gran autora, una tía brillante en todos los sentidos, una persona que sufrió muchísimo por haber nacido en un momento determinado, en un contexto determinado. Una persona a la que se nos ha contado su historia desde únicamente un punto de vista muy claro, que es como si tuviéramos que analizar toda su vida a partir de su muerte y toda su obra y todas las cosas que ya hizo siempre se midan a partir de eso y eso ha hecho que nos perdamos durante muchísimo tiempo mucho de Silvia Plath. No es este un vídeo sobre Silvia Plath, lamentablemente. Me encantaría en algún momento hacer uno, pero como no, voy a dejar por aquí un vídeo, no sé si tiene varios, ahora no caigo, si era uno o dos, de Lorena, de No Soy Silvila, hablando sobre Silvia Plath, Canelita en Roma. Bueno, La Campana de Cristal es mi imperio romano, sí, mi libro favorito seguramente, quién sabe, es que, es que sos, ese grupo de libros favoritos suben, bajan todo el rato, pero bueno, siempre presente, novela de 1963, increíble, increíble, es que este libro es increíble, este libro es imperio romano en toda su grandeza, en todas sus páginas, nos va a contar, es un libro que tiene mucho de autoficción, pero bueno, también tiene ficción, que nos va a contar la historia de Esther, que ya es básicamente una chica muy, muy, bueno, brillante, recibe una beca para ir a Manhattan, desde el lugar en el que ella vive para pasar un verano en el hotel Barbizon con otras chicas también, con un futuro prometedor en diferentes campos, es una beca estupenda que les permite, pues, vivir una vida, bueno, un periodo yendo a fiestas, trabajando en sitios muy importantes, conociendo a mucha gente, las invitaban a sitios, o sea, como las influencers hoy en día, ya sabes, había una escena que les llevan a, o sea, hay una escena que les llevan a no sé a qué restaurante y les dan como las bolsitas de regalos, o sea, y era plan, es que esto no puede ser más actual, bueno, y luego cuando se acaba esto la protagonista tiene una serie de conflictos y tiene una serie de pensamientos y no consigue como encontrar el modo de aunar todas sus inquietudes y todo lo que ella quiere llegar a convertirse, no, no hay forma, ¿no? Ella se ha conocido el mundo de que realmente no va a haber forma de, ella quiere ser poeta, ella quiere ser madre, ella quiere desarrollarse como persona y, bueno, luego está como las, no sé, como los lugares donde la sociedad quería que las mujeres estuvieran y, bueno, esto le va a llevar, lo estoy simplificando hasta el infinito, de verdad, le doy el libro, tiene una serie de crisis que la van a hacer que acabe interna en un hospital psiquiátrico y allí vamos a tener, como va a ser la segunda parte de la novela, cómo es allí la vida, los tratamientos que tiene, cómo se siente, otras chicas a las que conoce y así es una novela para mí buenísima, potentísima, esa, una novela que quieres leer todos los años, si te gusta tanto como yo, que habla mucho de relaciones personales pero también relaciones con uno mismo, relaciones familiares, habla de la sociedad y habla del techo de cristal en el que encontraban las mujeres que querían salir de esa, no sé, como opción única que había en Estados Unidos en los años 50, 60, de mujer igual, ama, de casa, madre, esposa perfecta y bueno, un novelón de los que no hay para mí, frases increíbles, absolutamente y aterradoramente atemporal en muchas cosas, mi imperio romano, sin duda. Bueno, otro libro que es súper, súper imperio romano desde que lo leí y ese también es como en toda su totalidad, la verdad, es mi año de descanso y relajación de Otesa Mosbek que está editado por Alfaguara, este es un libro que o amas o odias, no hay punto medio o conectas totalmente con lo que te está diciendo y vas con todo y las reflexiones que te hace sentir y cómo, por dónde te lleva este libro, te vuela la cabeza y se lo das todo a Otesa o dices que basura estoy leyendo, no. Está ambientado en Manhattan en torno al año 2000 y vamos a tener una protagonista que tiene, bueno, pues una posición bastante privilegiada, económicamente no tiene problemas por cosas que vamos a ir viendo de familia, tiene, pues eso, un buen piso, tiene un físico pues muy bueno, es muy guapa, trabaja en una galería de arte, lo cual también le va a dar para hablar del mundo contemporáneo y bueno, pasan cosas y ella decide que necesita básicamente como resetear, ¿vale? Y la decisión que toma es que va a dormir un año, que lo va a hibernar, como quien diga, y entonces decide medicarse y a un psiquiatra que las conversaciones con la psiquiatra son, o sea, como de verdad, o sea, es joya, o sea, es increíble, es que solo por eso ya casi te merece la pena leer el libro, pero bueno, ya se empastilla muchísimo para dormir un año, esto está medicado, está como controlado más o menos y ya gestiona las cosas para que venga una persona a traer comida porque ya se despierta pues modo zómic, come y se vuelve a dormir, que limpia un poco la casa, bueno, es un libro que es muy difícil hablar de él sin contar más del libro, pero bueno, vamos a ir analizando qué ha llevado a la protagonista a estar así, vamos a ver sus relaciones personales, de amistad, de familia, relaciones amorosas que ha tenido y se al final muestra mucho un poco, habla mucho de la sociedad, tiene un retrato crítico bastante fuerte, de una sociedad decadente, habla como del fin de algo muy claro, tiene un final muy impactante para mí, no sé otros lectores o a lo mejor en Estados Unidos si lo pudieron prever de alguna manera, yo no lo capté y cuando llegó me pareció que te deja mal, pero es un final brillante, lo dicho, claro, es que mi año de descanso y relajación sale en la portada, en la cubierta esta imagen, como de un cuadro no sé, del siglo XIX con esta joven igual dices esto va a ser una cosa como bonita, de me voy a ir al campo a descansar y mi vida va a tomar otro rumbo, o sea, en plan, todo lo contrario, su libro es súper oscuro, perturbador y muy incómodo, odias a la protagonista en muchas partes o no, si no la odias, la cuestionas y tratas de aprender de su lugar y es una cosa rarísima, es un novelón, es increíble, yo creo que lo releí el año pasado, hace dos años y tengo que leerlo otra vez, tengo que leerlo otra vez, es que cada vez que lo leo es como genial, vuelve a ser aún más genial, además la semana pasada fui a Madrid porque vino Tessa Mosfet y hubo un encuentro con ella, bueno, hubo dos, un Barcelona y otro en Madrid y estuve allí con Lorena de No Soy Sibila y es que qué momento, o sea, yo de repente cuando estaba subiendo en el ascenso de Fundación Telefónica, si habéis ido alguna vez, es así como muy grande, cristal, sube ahí todo el mundo junto y de repente vi que estaba O Tessa y yo, bueno, es que estoy respirando su mismo aire, es que muy pocas personas me hacen a mí sentir el fenómeno fan así, es que la admiro un montón, o sea, me parece una autora increíble, de mis favoritas sin duda. Vale, bueno, el siguiente libro del que quiero hablaros quizás tampoco sea una gran sorpresa y quizás este libro no es tanto todo el libro lo que es Imperio Romano sino el último tercio, estoy hablando de Los Ingratos de Pedro Simón y Tado por Espasa, es un libro increíble, un libro increíble del que, de verdad lo pienso, es que es un libro que yo pensé que no me iba a gustar nada, que no me lo recomiendo mi madre y al final leí pues por leerlo y de repente un libro que no me olvido, el libro de los que más me ha hecho llorar nunca jamás y bueno, es esta historia ambientada de los años 70, creo recordar, de una familia que vive en Madrid y va a vivir una temporada en un pueblo porque a la madre que es profe es maestra, la ha destinado allí a dar clases y bueno, el padre va a estar más o menos ausente y la madre va a recibir ayuda de una señora del pueblo que es la señora Emérita con Cuidar a los Niños se crea una relación muy especial entre la señora Emérita y el niño más pequeñito y bueno, es un libro muy bueno, la verdad, es un libro muy bonito, muy especial que a mí me calo dentro y lo que es mi imperio romano es bueno, hay ciertas reflexiones que están en el último tercio de la novela al final que es un imperio romano en general tanto lo que pasa ahí como se cuenta como me hizo sentir ¿no? o sea, yo cuando veo ciertas cosas cuando pasan ciertas cosas en mi casa en mi familia y cuando le doy ciertas vueltas a cosas el sentimiento que a mí me genera y que me viene a mí es los ingratos y es eso entonces como que ese libro en cierta manera creo que puso como palabras claras a algo que a lo mejor tenía yo dentro no sé cómo puedo decir y y sí, entonces en ese sentido Los Ingratos es muy muy imperio romano un imperio romano muy melancólico muy triste pero que es verdad que es un libro en el que pienso recurrentemente muchísimo lo que es La Señora Emerita este personaje de esta mujer en la que vamos a conocer también ciertas cosas de su vida previa a que llegue a esta familia es bastante imperio romano en general ese personaje creo que es un tipo de mujer y de persona y que lo sientes muy real y puede que no conozcas exactamente a La Señora Emerita pero sí hay gente que puedes poner en su lugar entonces en ese sentido creo que está muy logrado y por eso es mi imperio romano y el último libro del que os quiero hablar también es un muy viejo amigo de este canal también es de mis libros favoritos desde que lo leí hace un par de años y es Las Vírgenes Suicidas de Jeffrey Eugínides aquí es el libro entero lo que es mi imperio romano sí sí porque es un libro que a pesar de que lo analizamos muchísimo y es un libro en el que me encantaría releer y volver a leer con mi amiga Nerea que lo leímos juntas ya en su día lo analizamos mucho y como preparar un vídeo juntas y traerla al canal yo aquí metiendo a la gente en problemas para hacer como ya no una reseña sino como una charla extensa hablando de las Vírgenes Suicidas lo que pasa es que como no la hice en su día porque ni siquiera tenía canal lo noto ahora demasiado lejano todo no lo tengo suficientemente fresco ¿no? entonces es un libro que por un lado me creo la sensación de pese a haberlo analizado muchísimo y haber pensado muchísimo sobre él y buscado mil simbolismos y cosas siempre tenía la sensación de que hay más aún es un libro que tú sientes que hay capas y capas y capas y capas y que han sido no te las estés inventando tú que están ahí de verdad que la autora ha hecho este trabajo increíble y por eso es mi imperio romano y luego hay una escena hay un descubrimiento que socorro o sea que eso también vive aquí lamentablemente sin sin límites vaya hay una escena que yo recuerdo leerla tres veces seguidas la primera porque fue como ¿qué? o sea como ni siquiera me pareció como tan fuerte lo que había leído o no lo vi venir que tuve que volver a leer en plan ¿qué? y luego ya la otra ya que se puede recrearme en esa sensación de que te suben las pulsaciones de cómo lo estás viendo en tu cabeza de cómo sucede todo bueno es es increíble vaya Las vírgenes suicidas es un libro donde bueno tú sabes las primeras páginas que todas las hermanas de la familia Lisbon que bueno es una familia tal unas chicas adolescentes se han suicidado toda la narración está contada desde fuera desde el punto de vista de unos vecinos y va a tener como dos tiempos cuando es en el pasado donde sucedió todo donde esos narradores ese narrador externo no era adolescente y luego en el presente el presente el que sea o sea décadas después como ya con una mirada adulta miran hacia atrás a esos momentos y tratan de analizar lo que ha pasado es esta novela es una genialidad yo siempre lo digo porque hay mucha gente que no le gusta tanto y tal genial puede ser que no te guste y ya está pero también puede ser que quizás te hayas quedado en alguna capa superficial y yo creo que si lees solo lo que es la trama de fuera o sea como la capa más superior tienes una novela que casi parece un thriller ¿no? no exactamente pero bueno como en torno a unas muertes pero si tú acabas las vírgenes suicidas pensando que es un libro que va de esto mi recomendación es que cuando te apetezca le des otra lectura y trates de ver lo que te está contando en torno en torno a eso para mí es un libro que habla sobre todo de la putrefacción de la sociedad estadounidense en un momento determinado es un libro donde los dolores te dan muchísimas pistas todas las escenas te están hablando de ciertas cosas están hablando de esto y de otra cosa y no es una cosa súper difícil pero está claro que tienes que hacer una lectura muy activa para llegar a esto es un libro donde yo que sé se habla de la vida de los suburbios pero se habla también de violencia médica se habla de desprotección de las familias en ciertas situaciones se habla de la muerte y de cómo enfrentarse a ella se habla del despertar sexual hay bastantes abusos aunque no le parezca en un principio pero hay algunas escenas y de es ¿qué? ¿qué? ¿qué está pasando aquí? bueno cosas muy muy heavy en este libro pero contadas de una forma que no lo parecen muchas veces como que al final hacen esos personajes que fallecen parece que es como lo de menos en realidad no sé para mí es como muy clave por ejemplo si acabas el libro que por ejemplo si tú ves la película solo yo creo que si tú ves la película piensas como buf la culpa de lo que pasa son los padres de ellas si tú acabas el libro pensando eso con todo mi respetísimo pienso que igual hay que dar una vuelta más es un libro que te hace repensar sobre quiénes son las víctimas o por qué pasa lo que pasa que tienes que ir leyendo con lupa es un libro muy fácil pero muy difícil al mismo tiempo entender todo lo que te está diciendo a mí me parece que Eugene es una persona inteligentísima solo habiendo leído este libro es que es mi imperio romano pienso en este libro todas las semanas todas las semanas y me da como de verdad tengo esa espinita clavada de no poder hacer un vídeo como para sentirme como voy a hacer un vídeo sobre las vírgenes suicidas va a haber spoilers voy a hablar de todo sin piedad y voy a hacer como mi gran defensa o mi gran como interpretación más bien como yo he interpretado todo esto y hablemos de esto porque tengo muchas ganas de saber qué han pensado otros lectores sobre ciertas cosas ciertos simbolismos las moscas que hay bueno no sé perdón voy a parar porque me rollo muchísimo con las vírgenes suicidas pero es que yo entro en bucle es un libro que es absolutamente imperio romano para mí todo el rato pero todo el rato todas las semanas todas las semanas pienso en las vírgenes suicidas y me parece un librazo increíble para leer en club de lectura para leer súper atentos para analizar cada frase prácticamente y tienes que apetecerte porque es que a mí no creéis que yo leo todos los libros con la lupa en la mano ahí analizando cada cosa pues hay libros que no y hay muchas veces que no me apetece pero este libro prometo 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 que merece ese tipo de lectura incluso creo que si ya lo has leído una vez y dices joder tía no tengo ni idea de lo que me estás diciendo yo no leí eso pues cuando te apetezca vuelve a leerlo ahora que ya conoces lo que pasa con otros ojos y quizás te sorprendas igual no y me dices tía estás loca no está pasando nada de esto puede ser y yo pues diré pues sí es que igual yo estoy viendo cosas donde no hay pero yo creo que no porque claro cuando lo leímos estuvimos investigando vimos muchos estudios y muchas cosas muy interesantes en fin bueno da igual esto es todo lo que os quería decir estos son mis libros de imperio romano grandes obsesiones en mi vida espero por favor que me dejéis en comentarios cuáles son vuestros libros de imperio romano espero de verdad de verdad de verdad que te haya gustado este vídeo te doy las gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el próximo hasta luego